Hemos anunciado en nuestras redes y durante todo el programa porque la memoria infinita ya se convierte en el documental más exitoso en la historia de Chile en su día de estreno. Aplausos por esto y además, ¿cómo celebrarlo? Dijimos, a ver, ¿qué se nos ocurre? Traigamos a Maitha Alberdi, su directora. Acaba de ser estrenada la memoria infinita, número uno en las audiencias del país con casi 6.000 espectadores en su primer día de exhibición. Superando a Barbie, Oppenheimer, sumando funciones en Santiago, Viña, Concepción. Maitha, felicitaciones y bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, feliz de estar acá, Ian. Una tradición para nosotros. ¿Cierto? Cada estreno, una entrevista con la Maitha. Oye, Maitha, bueno, yo sé que ahí tenía una agenda súper intensa. La peli se lanzó en el Festival de Sundance. Ya tenemos también la súper noticia de que la memoria infinita nos representa en los Goya. ¿Cómo has vivido estas primeras horas, no? Porque a pesar de ser una historia que es muy, ¿cómo llamarla, no? Que puede ser vista, disfrutada y sentida por cualquier persona en el planeta, es una historia profundamente local porque son dos personas que todos conocemos, reconocemos y queremos por el trabajo de Paulino Ruti en la televisión, en el cine, en el teatro como actriz. Y quiere decir, Augusto Góngora en su rol como periodista. ¿Qué te pasa con la exhibición de la película en el público chileno? Estaba muy ansiosa. Es como cuando uno tiene una guagua. Yo creo que solo nacía la película cuando se estrenara acá. Si bien he tenido muchas funciones afuera y es lo que dices, es universal y trascendental porque el público extranjero se identifica o se conecta más bien con la historia de amor. Claro. Las emociones están ahí. Yo creo que es una película que en Chile representa la memoria de todos. Todos vemos un país que reconocemos, recuerdos de televisión y de la memoria política, de la memoria histórica que están y que nos identifican más allá de las figuras que ellos son. Entonces, creo que la película tiene sentido como regalo aquí principalmente. Yo siento que es un regalo de ellos dos para el público. ¿Esperabas esta recepción? ¿El documental más visto en la historia de Chile en su día de estreno? Qué bonito ese título, ¿eh? Es precioso. No lo esperaba, sobre todo por lo que ha significado, después de la pandemia, estrenar en salas para todas las películas y especialmente para el cine chileno. Creo que como se dejó de estrenar, como que la gente empezó a decidir ir directo al streaming. Claro. Y fue un riesgo decir queremos ir a sala y queremos ir a todo el país. Y fue una apuesta de los distribuidores que me sorprendió definitivamente el éxito y me alegra porque creo que es una inyección para el cine chileno en general y una señal para los distribuidores también. Tuve oportunidad de ver La Memoria Infinita en función de prensa. Te quería agradecer públicamente además la gentileza, el detalle, el cariño de regalarnos la banda sonora en formato vinilo que es entrañable porque es una banda sonora hermosa. La estuve escuchando hoy de nuevo y creo que nunca me había ocurrido que vuelva a escucharla y como que se me pone un nudo en la garganta porque es una película muy sensible, es muy profunda y donde, no sé, me gustaría definirla por dos carriles. Por un lado es una increíble historia de amor de esas que uno siente que ya no existen, digamos, en un mundo tan individualista, en un mundo tan de dos likes, en un mundo de Tinder, de redes sociales, en un mundo además súper polarizado, de mucho hater en las redes, sentarse a ver una película que te ofrece tal nivel de entrega, renuncia y amor es conmovedor. Pero por otro lado también está esta cosa tan poética de ver al guardián de la memoria que es Augusto Góngora, primero con teleanálisis en tiempos de dictadura, luego con sus programas en TVN. Perder la memoria es producto del Alzheimer, es algo que a mí me partió en dos. No es una película sobre el Alzheimer, hay que aclarar eso. No, es un contexto nuevo. Pero sí que es algo muy potente y, pero a la vez es tan bonita la película, tiene esa dualidad, ¿no? Amor, belleza, alegría y dolor. Tal cual, yo creo que en el balance es una película luminosa, están todos los matices de la vida y eso es lo que sorprende, que al final uno se siente viviendo una experiencia y no viendo una película. Es difícil spoilear la película, porque tú no puedes decir, o sea, puedes contarla entera e igual hay que vivirla, porque tiene que ver con las emociones que están ahí. Tal cual, la metáfora de una memoria que se diluye con una generación también de periodistas, una generación política que uno ya no está viendo y que se diluye y un espíritu. A mí me da la melancolía de un Chile que ya no se ve, como una ética del periodismo y de las comunicaciones que cuesta encontrar y lo que decís, tantas redes, tanto like, como que uno ve una generación combativa que cree, que también un amigo decía en el funeral que era un comunicador que se acerca a las personas desde la ternura, que llegaba a entrevistar desde lo amoroso y es así también en la vida privada, pero me da mucha nostalgia de esa pérdida que está en conexión con la pérdida de la memoria. Pero también lo lindo que tiene es que la pérdida va con una permanencia y con cosas que van quedando en él y que va recordando y un cuerpo que siente y que recuerda hasta el final, a los amigos que perdió, el amor por la Paulina. Y hay un discurso de él muy significativo para mí, que tuve una suerte, porque un archivo que apareció a última hora, la Paulina está ordenando un mueble y lo encontró perdido, que es el lanzamiento de La Memoria Prohibida, un libro que ahora están reeditando y sale en septiembre, que escribe a gusto con otros autores. Y en el lanzamiento él habla sobre la memoria y dice, no bastan las cifras, no bastan las estadísticas, tenemos que reconstituir nuestra memoria emocional, hacer nuestros duelos desde ahí. Entonces este año es tan significativo eso, porque lo que persiste en él hasta el final es la memoria emocional. No se acuerda de los hechos, no se acuerda de las cifras, es la experiencia y hay mucho de eso ahí también en lo que se comunica. Hay una radio COVID, ponte tú, y la radio está todo el rato, hoy día hay 40 muertos, hoy día hay no sé qué, y son números que no están significando nada finalmente. Claro, es muy frío, es solo una data. Sí, es solo una data, entonces creo que también invita a escapar de la data. Eso te quería preguntar, a ver, dos cosas. Uno, ¿cómo llegaste a esta historia? Porque yo siempre destaco el trabajo de la Maite, no solo por lo minucioso, el punto de vista, la historia, la sensibilidad con la que tocas los temas, ya sea en la once con estas abuelitas entrañables o con el agente topo y lo que ocurre ahí en el retrato de la tercera y la cuarta edad, incluso también en la once está eso, o antes del salvavidas. También destaco el hecho de decir, quiero contar esta historia, porque en realidad a nadie se le ha ocurrido contar esa historia. ¿Cómo llegaste a lo de Augusto y Paulina? ¿Cómo te acercaste a ellos y ellos aceptaron además ofrecer esa intimidad para todo Chile y el mundo, básicamente? Llegué de manera muy casual, estaba haciendo una clase en una universidad donde la Paulina trabajaba y los vi juntos y me llamó la atención. Augusto, hace poco había hecho una entrevista pública en la revista El Sado diciendo que tenía Alzheimer, que me pareció muy valiente cuando la leí, que se atreviera a decirlo públicamente, porque cualquier otra persona también podría haber dicho, mira, yo me escondo y desaparezco. Pero él decidió dar esa entrevista, que fue una decisión de él, que incorporó a su familia, pero que fue de él. Y yo sabía que tenía Alzheimer y lo vi integradísimo en el trabajo de la Paulina y toda la gente que trabajaba con la Paulina lo incorporaba. Y era la primera vez que yo veía a una persona dependiente, tan integrada socialmente, como rompía todos los estereotipos. Y a una cuidadora que decidía cuidar con otros también. Claro. Y enamorado, entonces ahí dije, esto hay que filmarlo, es como la sensación de guata, como cuando uno se enamora. Después empecé a buscar los argumentos de por qué, pero lo vi, me sorprendió, y lo empecé a perseguir. La Paulina no quería, como difícil, difícil. ¿Costó mucho eso? Costó mucho, llamaba a sus amigos, le decía que la convencieran. Entonces hice muchas cadenas y no, y me decían, no hay nada, o sea, no hay historia de amor acá que filmar. Por suerte cuando vio la película, ya entendió, dijo, sí, sí había, como entendió. Oye, pero qué poder de seducción, Maite. No, persistencia, cero poder de seducción. Me costó, y aparte que la Paulina, yo como la llamaba y le temía, o sea, me ponía muy nerviosa porque era muy tajante. Y Augusto siempre decía que sí cuando nos escuchaba en esta discusión. O sea, hasta que un día le dijo, estábamos almorzando los tres, le dijo, Paulina, agarró un tenedor y estaba como tiritando. Decía, ¿qué da vergüenza que yo no pueda agarrar el tenedor así? ¿De verdad? ¿Te da vergüenza eso? A mí no me da vergüenza, yo no tengo miedo a mostrar mi fragilidad. Como he filmado mucha gente en mi vida, como, ¿por qué yo no voy a filmar esto? Y ahí fue como clarísimo y fue el que la convenció. Y la Paulina dice que se convenció ella y entendió a Augusto después de ver la película, como entendió por qué Augusto quiso hacerla. Y hay un momento, o sea, a Augusto hay una entrevista que me encanta en la película, que es como del 2008, que él dice, y a mí me tocó hacer las dos crónicas de mi vida. O sea, en mi vida hice dos crónicas. En el teleanálisis hice la de la muerte que llevó a la vida en dictadura. Y después, cuando llegué al canal público y fui productor ejecutivo y traje muchos programas, hice la crónica de los creadores de este país. Y yo creo que La Memoria Infinita es su tercera crónica, donde él decide hacer la crónica de su enfermedad y de sus últimos años. Entonces ves una coherencia de alguien que decide siempre estar comunicando. Qué increíble. Su propia trilogía. Su propia trilogía, sí. Estamos conversando con Maite Alverdi, directora de La Memoria Infinita, recién estrenada en sala, súper panorama para este fin de semana. Ha tenido tal nivel de recepción que ya se convierte en su día de debut en el documental más visto en la historia de Chile. Así que uno puede ver la proyección que esto puede tener, no solo en Chile, sino que también en el extranjero, entendiendo que La Memoria Infinita nos representa en los Goya. La Maite ya fue guiada con los festivales. O sea, la primera chilena nominada al Oscar. ¿Cómo estuvo eso, Maite? Así en pocas palabras, ¿no? El vestido, el protocolo, la chimuchina, la alfombra roja. Qué difícil. Y todo en pandemia. Es que eso fue increíble porque yo no salía en un año de mi casa y salí para ir a los Oscars. Entonces era loco. O sea, era un momento en que había que pedir un permiso presidencial para poder subirse a un avión. Entonces era toda una odisea. Como que ya sentarse a ver gente era insólito. Entonces, claro, fue una situación bien rara donde, porque todo el mundo decía, están tristes de no haber ganado. Y era como, no, estamos felices de haber salido de la casa cuando subimos a un avión. O sea, en ese momento la dimensión del evento era gigante. Y eso que fue una ceremonia chiquitita porque era la versión pandémica que hicieron del Oscar. Súper restringida. Solo para nominados, como con un cóctel que te sentaban en unas mesitas, como versión mínima. Pero era, sí, fue muy excepcional poder ir en ese contexto. ¿Es cierto que Sergio Chami, el protagonista de La Gente Topo, nunca se había subido a un avión y solo se sube para ir a los Oscars? Sí. Y yo lo llamé y pensé, porque lo habíamos invitado a muchos festivales y siempre nos decía que no, me ha mido los aviones. Tiene una historia muy traumática de primos que se murieron en un accidente de avión, que él no fue y desde ahí que decidió que él no viajaba. Ah, chuta, mira. Y lo llamé pensando que me iba a decir que no. Y me dijo, por supuesto, ¿cómo no te voy a acompañar? Solo soccer. Perfecto, sí. Y claro, o sea, todo, desde cómo pasaba la maleta por la huincha era experiencia. Y sí, creo que eso nos pasó, que al final fue para todos como el viaje de equipo, después de un año sin poder estrenar, sin tener sala, que todo lo habíamos tenido que hacer online y que no habíamos sentido el público. O sea, lo que hoy día está pasando acá, de volver a la sala, de yo poder pasearme por un cine, sentir, escuchar a la gente reírse. Porque la vi el otro día a una sala llena. La gente se rió mucho, se emocionó y se rió mucho. Y es como... Por eso uno hace las películas también, como para sentarse a entender con los otros qué pasa. A mí con el topo yo no tenía como el termómetro de qué le pasa a la gente con la película. No lo podía explicar. O sea, lo entendía en las entrevistas, conversando con periodistas, pero no tenía el balance y la sensación de público porque todo el mundo la vio en su casa. Entonces, yo nunca me senté en una sala de cine. O sea, este ejercicio es inédito. O sea, agradezco poder volver a vivir ese ejercicio. El ejercicio del cine a la antigua. A la antigua. O sea, a la oscura, apagando el teléfono. Cabritas. Cabritas, todo lo que implica. Y sentir en comunidad la película, que también se agradece. Reírse en grupo, llorar en grupo. Es otra experiencia. Vivirla. Oye, querida Maita Alberdi, Pato Guzmán, recién premiado en el Premio Nacional de las Artes de la Representación y Audiovisuales, el gran documentalista chileno. Qué bonita semana para el documental chileno. Sí, qué bonita semana. Tu estreno y lo que significa a nivel de taquilla, es decir, que el público ha respondido de forma como robusta. Y además, Pato Guzmán. ¿Qué lectura haces de eso? Estoy... Me dio mucha alegría el premio del Pato Guzmán. Creo que es un premio merecido. Además, para una persona que ha decidido seguir filmando y seguir filmando. Y muy también, quizás como a gusto, muy coherente en su cine, en sus decisiones estéticas, en sus decisiones temáticas. O sea, vemos una filmografía sólida y relacionada y consistente y que tuvo un rol importantísimo en la comunicación de la historia de este país desde el cine. Me siento muy orgullosa de él y que se lo hayan dado. Y creo que sí, es una semana buena para el cine documental, sobre todo por el reconocimiento, bueno, desde las artes y desde el público. Quizás la gente no lo sabe, pero la Maite no para. Porque mientras está estrenando acá su nuevo documental, al mismo tiempo, ya estrenaste en el streaming un proyecto que a mí me pareció alucinante. Te internaste en cárceles mexicanas en búsqueda del nuevo comediante estandapero mexicano en una suerte de reality o docu-reality. Me imagino muy intenso. Estoy yo con la gente que ha hablado, que ha filmado en cárceles. Es una experiencia que chupa mucha energía y es algo muy surrealista. Pero además buscando comedia en medio de esa tragedia, la del encierro. Sí. Estrené hace un mes la serie en Amazon que se llama Libre de Reír. Y claro, es lo que dices, como que muchos me dicen ¿sufriste mucho filmando La Memoria Infinita? No, yo lo pasé bien filmando La Memoria Infinita. Yo lo pasaba bien con la Paulina y Augusto. Me reía, me hacía bien estar ahí. En la cárcel en México lo pasé mal. O sea, fueron meses muy intensos. Es una cárcel extrema. Pero, y bien desgarradora, no sé, la cárcel de mujeres con niños. Como que tiene cosas que decir no quiero estar acá. Pero la serie es como una propuesta bien original. Porque es Sofía Niño de Rivera, que es una gran stand-upera mexicana, una de las comediantes más importantes. Que ella hace mucho tiempo hace talleres de stand-up adentro de las cárceles en México para enseñarles a los presos a contar su biografía en formato stand-up en rutinas de cinco minutos. Entonces es como un taller de escritura y de stand-up. Y después de la serie sigue el taller en tres cárceles, en una de hombres, en la de mujeres, y hay una especial de LGBT. Y después de dos meses, los mejores comediantes podían salir una noche a hacer un show abierto a Ciudad de México. Entonces lo que tiene muy lindo... Libres. Libres por una noche. Oh, te pasa. Y libre por una noche a ser estrellas. No, a ser estrellas. Y el público no entendía que fueran presos. O sea, como estaban en un show muy de stand-up. Y eso era alucinante porque además ves el proceso de cómo pasaban de ser muy víctimas de sus propias biografías como a poder reírse de sus contextos y de su propia biografía y contarse a ellos mismos de otro lugar. Entonces tenía también que ver con una concientización de ellos mismos que era bien terapéutico y divertido. Entonces es una buena mezcla y con cosas, no sé, pues también me pasaba que era muy distinta una población con otra. Entonces en la cárcel de hombres la gran pelea por la deconstrucción y el tipo de chistes. O sea, piensa, no sé, secuestradores que llevan 40 años ahí. ¡Uh, el chiste machista! El chiste machista y sobre el cuerpo. Entonces, claro, Sofía era como oye, es que eso ya no se puede decir pero ¿por qué no se puede? O sea, es como que se pusiera una cápsula al tiempo y que no entendían como qué tipo de cosas se podían decir. O que era divertido hoy día y que no era divertido afuera. Claro, el chiste de la suegra y el chiste de la suegra y de la gorda que era lo máximo dentro de la cárcel. Entonces entre ellos se mataban de la risa versus chiste y que le iban a funcionar en un show afuera y cosas que no podían ser como la cancelación y todas esas cosas. No entraban en la cabeza hasta que van entendiendo y van evolucionando los chistes y es muy gracioso ver eso también. Como ya, pensemos qué pasa con los comediantes 40 años atrás. Claro, como te van a afunar y es como soy infunable, estoy preso. ¿Cómo qué más me pueden hacer? ¿Cómo qué más me va a cancelar? Estoy en la peor situación, digamos. Total, sí, muy divertido. Oye, ¿eso ya está? Ella está en Amazon y se llama Libre de Reírse. Se puede ver, digamos. Se puede ver, sí. Oye, qué notable. Maite, se nos acaba el tiempo. Te quiero desear mucha suerte en lo que se venga. Gracias. Qué fascinante lo que ha sido el viaje de este documental y lo último, ¿no? Paulina Urrutia ha tenido que lidiar con la pérdida de Augusto, pero al mismo tiempo el estreno de este documental donde estamos todos pudiendo conocer la íntima de esa historia, ¿no? Que la conocíamos a distancia. Hoy día también somos parte de esa historia de amor como público, ¿no? Que se refleja, se encuentra. ¿Qué ha pasado con ella ahí? ¿Qué te ha dicho? Mira, yo te diría desde donde lo miro yo. En el inicio de la LEF, Borges tiene una frase que dice como esa fría tarde que Beatriz Viterbo murió. Lo más terrible fue que las carteleras de los cines cambiaban su programación y la ciudad seguía como si nada hubiese pasado. Y creo que esa es la sensación más terrible del duelo que es como que la vida sigue y nadie te habla de las personas. El olvido, digamos. Y el olvido y que en realidad uno tiene que seguir funcionando y te hablan de tus personas que irías dos semanas porque después todo el mundo evita el tema. Entonces es un duelo muy solitario el que uno vive y en el caso de la Paulina creo que está pasando algo muy excepcional que es que y ella lo ha tomado así siento yo es la oportunidad de vivir el duelo compartido. Entonces la película ha sido una gran excusa para hablar de Augusto para tenerlo para volver al mundo de la mano de él porque ella también está muy aislada. Entonces ha vuelto a la prensa como a la sala de cine a trabajar pero siempre hablando de Augusto entonces ha sido como acompañado sintiendo el cariño porque también le ha pasado que vivió situaciones mediáticas de redes sociales que fueron violentas durante el proceso de la enfermedad también y acá siento que ha sido todo muy cariñoso y un duelo conversado y creo que eso también es ella ha decidido siempre compartir lo que está viviendo cuando decía ella cuidaba con otros y ahora ya está viviendo el duelo con otros y para mí también ha sido una lección de cómo vivir no impresionante la verdad súper recomendable que puedan ver la memoria infinita no queremos hacer spoiler así que vamos a dejar el programa hasta acá que bueno que se nos acabó el tiempo para no hacer más spoiler y lo que no va a ser spoiler es proyecto de ley yo cuido y estudio que avanza ya en el parlamento y que me imagino que una película como esta que nos entrega ese retrato y relato tan profundo íntimo y real sí que nos nos entrega mayores antecedentes y contextos sobre lo que es renunciar a todo para cuidar a la persona que amas así como en algún minuto le ocurrió a Seba Lelio con la mujer fantástica y la ley de identidad de género creo que este documento también empuja cambios culturales más allá de la legislación totalmente como entendimiento de cómo tenemos que cuidar porque nos ha pasado a las dos que todos se nos acercan diciendo yo tengo un papá yo tengo una mamá yo tengo un abuelo entonces es como si todo lo que se nos acercan tienen dónde están esas personas que no las vemos entonces como que ayuda la película la discusión sobre las cuidadoras no solo de enfermos también de niños como cómo cuidamos en sociedad exacto tema que además entiendo es prioritario para este gobierno despedimos el capítulo de hoy Maite un abrazo para ti muchas gracias mira y justo me está llamando mi viejo qué bonito qué bonito momento despedimos el capítulo de hoy gran fin de semana para